Los primeros metros han sido como se esperaban, por ahora que impacta, alguna mirada a los lados, pero nada más. El tramo de Santo Domingo sin problemas, ha considerado a la persona de Ayuntamiento de lo más peligroso, no eran los toros, sino los motos. La montonera de la derecha ha provocado algún disgusto en que se esperaba debajo. Y en mercaderes, primer momento de peligro, un toro encuentra ante sus casas a dos motos y literalmente los expocha contra el vallado de la fruta. Juntando escorada en fila, la mamá, la paceta, o la oscura, no han ido tan compactos como suele ser habitual, pero también se han ido teniendo en los primeros momentos en que la paceta era difícil coger hasta finalizar algunas carreras entre algunos motos y que han conseguido disfrutar de los alzados que conozcan casi los 700 tíos. Todos todos, al día de la manada, yo se por lo menos dejaba a los habituales correr cerca de la fruta. Hasta ahí, todo normal, un típico en cielo de los tíos, un golón de los tíos y más incidencias que las alzados de los tíos. El toro se ha preparado y la manada se ha descompuesto. Los primeros morratos se dirigían a la plaza, pero uno de ellos, de nombre Caramelo, protagonizaba los momentos de más tensión. El toro se ha preparado primero con este motual que no ha sido dorado. Después, se ha vuelto y han venido la multitud de motos valientes que corren detrás de la manada. Y ahí la suerte es la posibilidad de San Juan, como lo que quieran, ha habido un descanso. El punto para este motos se ha vivido en seguramente los 20 segundos más intensos de su vida. Y todos los que me inspiramos yo que me había arrojado el tiempo con el alza, no le dejaban. La cosa no ha acabado ahí. Un pastor, lo van a ver, Fran y Sarte, ha sufrido una caída en los morros de toros, pero el tipo de nuevo abuelto actual. El toro estaba desolimitado. El morro menos en esos momentos no se entusía. No lo miraban. El que no se ha librado es un joven de Valencia que justo a la entrada del callejón, lo van a ver a la izquierda de azul, era encitonado. Ahí lo encachaba y ahí lo decía el juzgado. Un saludo. en la pantalla de fotos en la pantalla, que es mi favorita, es mi favorita, 15-inch horn, en la ass, hay otra foto de ahí, así, un montón de divertido, pero muy, muy peligroso.